Con las mejores mezclas, DJ Nelson 99, el mago de la música Nunca pensé que sin grata, me fuera tan traicionera Y la traición que me hiciste, no se queda como quiera Recuerda que me juraste, una pasión verdadera No quiero amores a fuerza, cuando ya no hay voluntad A mi me gusta que me hablen, con la purita verdad No me andes sacando vueltas, que no soy perro del mar Si tienes otro amorcito, ¿por qué no me lo presentas? Mira que si es hombrecito, ajustaremos las cuentas Para que salgas con él, ya que conmigo te enfrentas Puedes tener tres y cuatro, para gozar de la vida Pero no olvides ingrata, que fuiste mi preferida Y que yo soy de los hombres, de esos que nunca se olvidan Si tienes otro amorcito, ¿por qué no me lo presentas? Mira que si es hombrecito, ajustaremos las cuentas Para que salgas con él, ya que conmigo te enfrentas Puedes tener tres y cuatro, para gozar de la vida Pero no olvides ingrata, que fuiste mi consentida Y que yo soy de los hombres, de esos que nunca se olvidan Ayer te vi en las noticias Te vi en la página social Leí de tu próxima boda Y vi a otro hombre en mi lugar Volteé la página muy triste No sé si gritar o llorar Por esta infamia que me hiciste Con él, mujer, vas a pagar Corté tu foto junto a él Y en mil pedazos lo rompí Y al destrozar yo tu retrato También mi corazón rompí Ayer te vi en las noticias Me vi en la página social Leí de tu próxima boda Y vi a otro hombre en mi lugar Y vi a otro hombre en mi lugar Con las mejores mezclas DJ Nelson 99 El mago de la música Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto, si caso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también El que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto, si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Mis ojos me denuncian lo que siento Mis ojos me lo dicen al mirar Que dentro de mi pecho allá muy dentro Padece un corazón de tanto amar En vano es de ocultar En vano es de ocultar que yo te quiero En vano es de negar que te amo a ti Dormido yo te miro entre mis sueños Despierto yo tan solo Pienso en ti Dormido yo te quiero 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 No hay dolor, la traición que tú me hiciste nunca la voy a olvidar y sé que mi destino será llorar, llorar. Busco el día en que yo pueda nuevamente sonreír, que encuentre un nuevo amor que no me haga sufrir. Pero sé que tu recuerdo nunca lo voy a olvidar y sé que mi destino será llorar, llorar. Hoy me hice una promesa que no voy a cumplir, no llorar esta noche antes de dormir. Pero es más lo que me hiciste y no puedo yo aguantar y sé que mi destino será llorar, llorar. Si sé que mi destino será llorar, llorar. Año 33, el mes de noviembre, cantaré un corrido si bien les conviene. Agustín bajaba, bajaba a caballo a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba y subía, él perdió su vida por María García. Fue en una cantina donde lo mataron, fue en casa de Joaquina donde lo velaron. Fue en una cantina donde lo mataron, fue en casa de Joaquina donde lo velaron. Ahí en la cantina donde lo mataron, a los siete pasos, allí lo dejaron. Bonito caballo que Agustín montaba, como era entendido. Bonito caballo que Agustín montaba, como era entendido, a señas le hablaba. Palomita blanca, riquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Palomita blanca, riquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Palomita blanca, riquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Palomita blanca, riquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Con las mejores mezclas, el mago de la música, DJ Nelson 99. Y si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Por el mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi esposa, y si Adelita ya fuera mi mujer. Le comprarí un vestido de seda, para llevarla a bailar al cuartel. Palomita blanca, riquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Y por tierra en un tren militar, y si Adelita quisiera ser mi esposa. Y si Adelita ya fuera mi mujer. Le comprarí un vestido de seda, para llevarla a bailar al cuartel. I'll always love you, and make you happy. Maybe we'll only do the same. But if you leave me to love another, you're gonna regret it all someday. Bailen, 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 palomitas. Y no dejen de bailar, aunque esté, aunque esté el palomo triste. Bailando, bailando si es de alegrar. Vuela, vuela, palomita. Vuela, vuela el palomar. No te vayas mal solita, palomita. Que te quiero acompañar. Y si Adelita se fuera con otro, le seguiría la fea sin cesar. Por el mar en un buque de guerra. Y por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi esposa. Y si Adelita ya fuera mi mujer. Le compraré un vestido de seda. Para llevarla a bailar al cuartel. Para llevarla a bailar al cuartel. Ya está. Villar de mi facebook. Alguien. ¡Lo deja acá! que están siempre viajando para ganarse su lana y luego andarla gastando. Allá en el rancho grande, allá donde yo vivía, había una ranquerita y alegre me decía, y alegre me decía. I was drinking beer in a cabaret and was I having fun, until one night she got me tired and now I'm on the run. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down, pistol back in my mind, lay that pistol down. Allá en el rancho grande, allá donde yo vivía, había una ranquerita y alegre me decía, y alegre me decía. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone left in blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that broke my heart in fear. Allá en el rancho grande, allá donde yo vivía, había una ranquerita y alegre me decía, y alegre me decía. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone left in blue. Allá en el rancho grande, allá donde yo vivía, había una ranquerita y alegre me decía, y alegre me decía. Blue moon of Kentucky, I'm just driving nails in my coffin, every time I drink a bottle of brew. I'm just driving nails in my coffin, driving nails in my coffin over you. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone left in blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone left in blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone left in blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone left in blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone left in blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone left in blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone left in blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone left in blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone left in blue. Blue moon of Kentucky, keep on the one that's gone left in blue. I'm walking the floor over you What else is there for me to do? I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right in blue I'm walking the floor over you En el rancho grande, ay, hambre yo vivía La vida rancherita, que alegre me decía Que alegre me decía Ella y Nanzo Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Iban las llantas del carro Llenitas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia la Tejana Llegaron a San Clemente Los paró la inmigración Les pidió sus documentos Les dijo Where were you born? Era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se siente herida Es contrabando y traición Son cosas no compartidas A los ángeles llegaron A Hollywood se pasaron En un callejón oscuro Todas las llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ahí también les pagaron Milo le dice a Camellia Hoy te das por despedida Con tu parte del dinero Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy para San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camellia a mí lo mataban La policía se halló Una pistola tirada De Camellia y los centavos Nunca más se supo nada Salieron de San Isidro